Hoy es triste ver en manos de unos terroristas que muere un padre de familia, un humilde trabajador del Estado de Mérida, un humilde mototaxista que forma parte de nuestra organización Patria Amada. Vaya pues el mensaje también a los señores de la oposición del Estado de Mérida, basta ya de nuestros muertos, basta ya de estas agresiones contra nuestros camaradas y amigos que solamente por pensar diferente, entonces nos están matando. Señores, los llamo a ustedes, a cada uno, para que hagan una política limpia, para que hagan una política de altura, así como nuestro comandante Chávez nos enseñó a muchos y a una gran mayoría en Venezuela. Y aquí está un grupo de soldados dispuestos a defender nuestra revolución en el Estado de Mérida. Mérida